La española está en menos cuánto, Javi. No voy a decir C-U-L-O, pero sé todo. La española en menos cuánto. No, nosotros en nada. Y si le damos dos segundos más, lo dice entero. Sí. Pero es que estaba el otro día con una amiga mía británica que vive aquí y estábamos comentando eso y decíamos, pero qué clase de broma es esta. O sea, es que nos quedamos hipnotizadas. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como el gusto de las 12. Dale a la campanita, dale likes, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. Gustos. El gusto. El gusto de las 12. Adelante, Harold. Vamos con la noticia. Se revela el tamaño promedio del trasero de la mujer en el mundo. Estados Unidos no está en el top 5 ni Reino Unido. Yo estaba viendo esta encuesta que hicieron, donde en primer lugar salen las sudafricanas y en segundo lugar salen las argentinas. Oh. Sí, exactamente. Mira, en primer lugar con 41.73 pulgadas salen las sudafricanas y con 41 pulgadas salen las argentinas. Y así sucesivamente. Los Estados Unidos no entran en eso. Pero lo que me sorprende, no sé en qué se basan ellos, porque están la italiana, la rusa, la australiana, la canadiense, la francesa, la nigeriana y la japonesa. Perdón, ahí no pusieron las brasileñas. Ahí no pusieron las dominicanas. Las boricuas. Es por la canilla dominicana. Las latinas. La operada no cuentan. Entonces, no. Exactamente. Es el punto. Es el punto. Es el punto. Es el punto. Colombianas, o sea, no, no, no. Pero, pero, voy muy de acuerdo. Las latinas. Voy muy de acuerdo. Las que no están operadas tampoco tienen. Sí, voy muy de acuerdo con lo que dice Aniel, por ejemplo, las brasileñas. Brasileñas, eso es pie, pierna y trasero. Sí, tienen unos cuerpazos. Que tienen unos cuerpazos naturales. 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 Y las latinas también. O las hispanoamericanas, porque vimos un video el otro día que las latinas no son latinas. Ahí yo no entendí ese video. Ahí están como que quieren... Pero, es lo que tú dices, Juan Carlos. Según el estudio, las operaciones no van. Eso. ¿Entiendes? Claro, pero... Es lo que dice el estudio. Porque Brasil, considerado durante mucho tiempo la capital mundial de los grandes traseros, no fue incluida en conjunto de los datos. ¿A qué se debe eso? Habrá que averiguar si es por las cirugías o por el motivo. Recuerden que ellos lo están midiendo como la sudafricana, nacen ya con su culbatura, sin necesidad de hacerse cirugía y sin ejercicio. Por ahí quizás ellos se estén yendo. Las boricuas también, ¿verdad? Y las haitianas. Sí. Pero que no hay ahí. Aquí en República Dominicana, por Dios. O sea, yo me bajo del avión y veo... La española está en menos cuánto, Javi. No voy a decir C-U-L-O, pero sé todo. La española en menos cuánto. No, nosotros en nada. Y si le damos dos segundos más, lo dice entero. No, pero es que estaba el otro día con una amiga mía británica que vive aquí y estábamos comentando eso y decíamos, ¿pero qué clase de broma es esta? O sea, es que nos quedamos hipnotizadas. Buenas. Los que hicieron ese estudio no saben de eso. No. Si tú me dices a mí que tú excluiste a Bolivia, a Perú, a Guatemala, yo te lo compro. Pero no me digas que tú déjate a Brasil fuera, donde es la meta de los buris grandes. Incluso ellos tienen hasta un... El curso más vendido de gimnasia para eso es de los brasileños. Exacto. Es que ahí también hay mucha quirúrgica. ¿Señor Bolle, este dato? Las venezolanas. Son almas. Son almas. No, pero mira el dato, mira el dato. Sí, me retracta. Exactamente. Y con el comentario también que hace Juan Carlos. Sí va a la cirugía, pero fue que en el 2021 los datos mostraron que médicos argentinos realizaron 400.000 cirugías plásticas. Lo que la convirtió, por eso la convirtió en el tercer país del mundo de Latinoamérica con mejor cosmética detrás de Brasil y México. Oye, goña, no es que tengan más que tú, es que tienen más dinero. No, pero que te digo que, por ejemplo, en Europa la cirugía de trasero no se lleva a nada. No, no, porque es una cuestión cultural. A ellos no les interesa, ni a los hombres les gusta tanto esto. No, yo no soy de... Ay, ¿tú crees su... ¿Eh? Yo... Ey, ¿qué es eso? Buenas. Yo soy natural, lo primero que le miro a una mujer cuando me pasa por el frente. Yo estaba haciendo un análisis que seguramente ellos están viendo el volumen, no la calidad, pero es la chequera, viejo. Es la chequera. ¿Ves la maldita noticia, bien? Claro. Exactamente. Es la chequera. Gente. Se está midiendo el volumen, no calidad. Brasil es calidad, no volumen. Es correcto. Desde que pasan unos moños por ahí, miro para atrás. No va, va, no va. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Ay, ay, ay. Ey, mira ese challenge tuvo chulo. Oh, oh. Tuvo chulo. Esa mujer es que dásela. Donde, donde, donde se dañó el challenge fue cuando llegó a los colegios y la vaina. Sí. Eso, entonces, no se puede. No hace, no. No se puede. Y fiesta de empresa también. Sí. La fiesta de empresa, cuando empezaron a hacer y que, ay, ay. Sí. Ay, que tú subí en la gente y ya tú sabes que entonces el lunes, problema. Muy fuerte. Pero cómputo, usted no puede ver. No, pero archivo, ayer se volvió loca en la fiesta. La habilidad no está fácil. El gusto. El gusto de las doce.